Hola, les saluda Sandra Elizabeth Díaz-Truzzi, quien participa en Crucero Matemático, una gira por Iberoamérica, representando a Paraguay. Paraguay cuenta con un centro de investigación en matemática, que es una entidad de enseñanza e investigación multidisciplinar de excelencia en sus áreas de actuación. El CIMA propiciará la incorporación de doctores nacionales y extranjeros en entidades nacionales y propiciará la interacción entre entidades nacionales y extranjeras. Velará por la calidad científica y de productos que se desarrollen en el Paraguay, para industrias vinculadas a su área de competencia. El CIMA, por definición, es un centro de relacionamiento internacional de la excelencia radicada en el Paraguay con los mejores centros, instituciones y universidades del extranjero. Así, como desde su concepción, es considerado de solidaridad nacional. Paraguay también cuenta con grandes profesionales como Gabriela Gómez Pascuali, que tiene una amplia trayectoria en la ausencia en Paraguay. Es ingeniera, acrónoma y máster en ciencias ambientales y políticas públicas por la Universidad Nacional de Asunción. Especialista en robótica educativa. Desde 1989 organiza las Olimpiadas Matemáticas en Paraguay. Es socia fundadora de UMAPA y actualmente miembro del Consejo Directivo y Directora de Innovación y Gestión del Conocimiento. Coactora y editora de 10 libros de texto de matemática, 4 textos de ciencias naturales de la Editorial Santillana, Paraguay. Coactora de 9 libros de matemática y de 8 libros de educación ambiental de UMAPA, entre otros. También contamos con Christian Scherer, graduado de la Universidad Nacional de Asunción I, 1995, con doctorado en 2002 por la Universidad Federal de Río de Janeiro. Post-doctorado en matemática aplicada 2003, investigador asociado al Instituto de Matemática Pura y Aplicada. Desde el 2008 hasta la fecha, es profesor investigador del CODE en la UNAM. Ha publicado más de 40 artículos científicos, en su mayoría en el campo de simulación y control de sistemas de gran porte, computación científica, ecuaciones diferenciales y descomposición de dominio de computación paralela y modelos matemáticos para problemas bifásicos basados en leyes de conservación, petróleo y biología. Actualmente es el coordinador del Núcleo de Investigación y Desarrollo Tecnológico, NITED, y de Laboratorio de Computación Científica Aplicada, LCSA de la Politécnica, presidente de la Sociedad Matemática Paraguaya, SNP, entre otras actividades que desarrolla. También fue galardoneado recientemente por el Centro de Ingenieros Metalúrgicos. En Paraguay también tenemos a Ramón Indalesio Cardoso, 1877-1947, que fue un destacado docente paraguayo, propulsor de la corriente pedagógica Escuela Nueva, autor de numerosas obras enfocadas al mejoramiento de la calidad educativa de su país. Es considerado el gran reformador de la educación nacional. El profesor Cardoso es una de las más grandes esclarecidas figuras del Magisterio Nacional. Su nombre es conocido y respetado más allá de las fronteras patrias, y su pensamiento pedagógico no ha perdido actualidad. Obras destacadas, Pestalozzi y la enseñanza contemporánea, memoria sobre la enseñanza primaria y normal, influido por Pestalozzi, Federico Frobert y María Montessori. Apareció el 20 de abril de 1943 en Buenos Aires, República Argentina. También en Paraguay tenemos hermosísimas localidades, como la localidad de Bayemí, en el departamento de Concepción. Con sus mágicas cavernas, se erige como un destino obligado para los amantes de la naturaleza y la aventura. Son escenarios de un maravilloso mundo que vive a oscuras y guardan un inmenso valor científico y cultural. Las cavernas de Bayemí están formadas por roca caliza, resultado de la acumulación de sedimentos, huesos y conchas de animales, marinos de todo tipo. Estos depósitos fueron compactándose poco a poco a través de millones de años. Y esto es todo por parte de Paraguay. Muchísimas gracias.